Oye, Peter, he estado pensándolo y tienes toda la razón. Debo concentrarme en la escuela. ¡Qué bien oírlo! Pero quiero mantenerme activo. Por eso fui a ver lo del equipo de básquet. No importa, ¿verdad? Eh, sí. Pero ten cuidado. Que sea creíble. No hagas nada muy llamativo. ¿Como qué? No golpees a nadie, obvio. Ay, claro. ¡Por supuesto! Miles. Solo fue una vez y él estaba fanfarroneando. Fue tan perfecto. Ojalá lo hubieras visto. Miles. No lo haré de nuevo. Lo prometo. Siempre y cuando aceptes entrenarme. Ah, lo voy a pensar. Ah, claro, bien. Tengo que hacer la tarea. Y me voy. ¿Y qué estamos vigilando? Un viejo amigo me dijo algo. Hammerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina del bar. Hay muchos tipos ahí. Si me ven, mi hijo morirá. Los atraeré para que puedas entrar. Mi héroe. Vamos. Por favor. Por favor. No. Vamos. No. ¿Como es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!